¡Suscríbete al canal! Estoy súper emocionada, estoy feliz de tenerla acá en el estudio. Creo que prácticamente la he tenido, desde que nos conocemos en todos los programas de radio y televisión que han pasado por mi carrera, un fuerte aplauso para recibir a Lena. ¡Una artista sasa sasa! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Bienvenida! ¡Gracias! Un besito, Fernando. ¡Esta es una artista sasa sasa! ¡Sí! ¡Está perfectamente combinada con la cortina de monólogo! ¡Entre la cortina y tu silla, yo en el medio! ¡Mira cómo estás, Lena! Sabes que el rojo también es un patrón siempre en mí, el piano, el teclado. Sí, sí, es un color que te acompaña en tu vida. Mira, estás haciendo televisión. Sí, mira, tienes la primicia porque no ha ido a ninguna entrevista todavía, tú eres el primero. ¡Wow! Muchas gracias. Sí, porque, bueno, es un camino nuevo que yo nunca había explorado y me llamaron para hacer primero una prueba. Les gustó y me he quedado. Estás una vez a la semana. Sí, una vez a la semana, los domingos a las 8 de la noche en América TV y los sábados después a las 7 de la noche los repones. ¿Y qué tal ha sido la experiencia de, bueno, de estar ahora en esto que estamos nosotros desde hace tanto tiempo conversando? Bueno, muchos nervios al principio porque tú no tienes chícharo, pero yo sí. Ajá. El chicharito ese te vuelve un poquito loca al principio hasta que ya te acostumbras, ¿no? Sí. A escuchar el video. ¿Y te están hablando constantemente o te dejan pensar en algún momento? Bueno, sí me dejan pensar. Porque yo no puedo, yo no sé si tú, Fernando, estás acostumbrado a eso. Si pudiste trabajar en una época apuntadora. 12 años lo tuve aquí. ¡No puede ser! Y aparte las productoras se reían, me cotorreaban, me hacían chistes, yo entrevistando a un señor y que... ¿Tú serio? Acá serio. Y los trates, ¡ay, a mí me la corbata! ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? No puedo, ¿cómo se concentra uno? Es muy difícil, pero tienes que tener este oído para eso y el otro para el invitado. Exacto. Claro, mira, en estos días... Yo creo que la música me ayuda para eso, ¿no? Sin duda. Para tener independencia auditiva. En estos días estaba conversando con una pianista que además está también cubana y no me acuerdo, ahora no recuerdo su nombre, pero estábamos hablando de alguien que te conoce. Sí. Y yo le decía, yo todavía no descifro cómo Lena logra tocar e interpretar el instrumento con todos los accesorios que tú tienes. O sea, es una suerte de percusionista con pianista a la vez. Exacto. Soy un sonajero andando. Me gusta sonar siempre, pues en la casa también hay sonajeros por todos lados. Me gustan los sonidos del metal y creo que es música también y me acompaña cuando no tengo el instrumento al lado. Pero cuando vas a grabar, nada. No, cuando vas a grabar no, porque suena todo. Todas estas cosas afuera. Siempre vuelvo loco a todos los sonidistas en todos los estudios, pero cuando voy a grabar me los tengo aquí. Mira, y hablando de grabar, ¿has grabado con cómo van tus composiciones? Estoy en eso, estoy en eso. Escribiendo bastante y tengo muchas cosas por sacar. Bueno, ahora estoy como en este nuevo renacer, ¿no? Porque con esto de la pandemia uno se ha tenido que reinventar en todos los aspectos, ¿no? Hace un año y pico que no toco en vivo. Y bueno, pues estoy también en otro plan ahora, voy a hacer la cara de una campaña para ayudar a todos los del gremio nuestro. Mira, te interesa a ti también. Cuéntame. Sí, con una firma que se llama Rafael Marrero & Company, que vamos a hacer todo esto de las subvenciones del gobierno que le está dando a los artistas, nosotros los artistas, y también a gente de restaurantes y todo eso. Así que es algo bueno para poder levantar de nuevo el vuelo, ¿no? En este momento. Yo me acuerdo la primera vez que salió en televisión, Lena. ¿Cómo fue eso? Fue mi patadita de la suerte. No, pues, tú, Fernando. Así es. La primera vez que se presentó, como la primera vez, su obra, como artista, su primera entrevista, todos tenían que pasar por Despierta América. Y entonces pronto llegó esta niña, porque era una niña, y cuando se sentó en el piano y empezó a cantar, se nos cayó la mandíbula a todos. ¡Wow! Y fue, yo recuerdo, muy bonito. Pero tú sabes que tengo una anécdota, que es un consejo que me dio Fernando, que nunca más he olvidado. Quizás él no se acuerde tanto, pero yo era muy tímida antes. Yo te lo he contado que antes era muy tímida, ahora hay que mandarme a callar. Pero antes me quedaba así, como un venadito, en un estadio. Entonces, él me dijo, siempre que yo tocaba el piano me tapaba mucho. Me quería tapar con el piano, me quería tapar con el micrófono. Y él me dijo, no se te ve la boca, no se te ve cuando dices la letra. Tienes que tratar de cantar por encima del micrófono cuando estás en televisión para que a la gente le llegues más a la gente. Y hasta el día de hoy... ¡Qué bonito regalo! Yo te dije que te pusiera el micrófono a la altura del cuello. Exactamente. Entonces aquí va el micrófono, lo haces por acá y nada más lo subes tantito. Porque si no, cada vez que te llega la cámara, vas a ser una mujer con un micrófono en la cara. Exacto. Sí, es verdad. Y es que hay mucha gente que es cierto, se esconde detrás. Al final es timidez, que uno trata de estar escondido siempre. A diferencia de cuando doblas una canción que más bien te protege de que no se vea, tapándote, cubriéndote. Y ahora con ese bocerrón que tienes, se pone el micrófono. Sí, no, y tú sabes que cuando uno dobla, a mí no me gusta doblar, por eso yo casi siempre canto en vivo. Tiene que ser que sea una cosa muy específica, un premio, alguna cosa así que a veces no te dejan cantar en vivo. Pero que sí, porque te cogen desprevenido y tú no sabes por dónde va la... Claro, y hay que estar todo el tiempo disimulando. Eso sí lo aprendí yo hace tiempo. Mira, tú estás así, tú no sabes, tú todo lo vas doblando y no hay ningún tipo de problema. Ahora con la mascarilla, pues es mucho más fácil doblar. Ay, sí, la bendita mascarilla. Sí, sí, sí. Pero fíjate, tú eres generoso, Fernando. Porque conversando acá, desde que nos conocemos, que hemos estado hablando en los últimos siete días. Has estado compartiendo conmigo y siempre me has estado acercando las ideas que tú tienes de cómo puedo yo hacer las cosas mejor. En tu caso, ¿quién te dio a ti un buen consejo, un gran consejo? Bueno, yo vengo de una familia de artistas, así como Lena. Mi papá es Alfonso Araú, que es el productor y director de cine, que hizo la película Como Agua para Chocolate, Un paseo por las nubes y muchas otras. Una de mis películas favoritas. Muchas otras. Mi mamá fue bailarina del Ballet Folclórico de México, bailarina clásica y fue coreógrafa toda su vida. Mi mamá es hermana de Sergio Corona, el comediante de México, que es el viejito que sale en el programa, como dice el dicho. Es el comediante más viejo de México ahorita en este momento y más respetado. Entonces, yo vivía en una familia de artistas toda mi vida. Mi mamá bailaba en el teatro con mi tío y yo así en las bambalinas, viéndola con la cortina. La mitad de mi infancia la pasé viendo ensayos. Yo a los ocho años pensaba que me llamaba Cállate. ¡Guau! Entonces, consejos y todos los artistas eran amigos de mi mamá, de mi tío. Claro, claro. Tú sabes que eso a mí me pasa también un poco, ¿no? Porque la gente me dice, no, tú has hecho dúos con mucha gente importante, ¿cómo has logrado eso? Y es verdad, yo he hecho muchos dúos, de los cuales estoy muy orgullosa, con gente muy grande, que yo admiro. Pero yo siempre estuve desde chiquitica, en mi casa, venían los artistas más grandes de Cuba a tocarle canciones a mi abuela para que se las grabara. Y después a mi mamá en las descargas. Una dinastía esta mujer. Sí, 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 absoluta. Entonces nací en esa cuna y un poco se hizo natural, ¿no? Que colaboramos siempre, ¿no? Desde chiquitica, querer aprenderme una canción de otro artista y querer cantarla. Y eso es muy bonito, ¿no? Y la cuarentena y la pandemia, me imagino, yo, también tiene que haber afectado a la bohemia. Que son estas reuniones, estos llamings fantásticos que se hacen entre músicos. ¿Eso también desapareció? ¿O se ha reducido a, bueno, tres músicos y ya? Todo desapareció en un momento, ¿no? Ya lo estamos recuperando, gracias a Dios. Pero sí, todo al principio se puso como una nube negra. Y como todas las nubes negras pasan, entonces está pasando. Y bueno, yo la verdad es que he tenido tiempo, hemos construido el estudio en la casa. Ajá. Entonces ahora estamos grabando ya, ya estamos... O sea, que el vecindario finalmente está muy contento. Sí. Oye, ¿cómo es que llevas el asunto este de que has perdido a una comunidad de fans impresionantes? Muchísimos hombres, te casaste, ¿no? ¡Ah! Fernando Bernmé que es discreto. Bueno, recuerda que su programa, después de Despierta América, se fue a hacer Fernando y la Flaca. Ay, mira, es que como dicen en Cuba, estamos juntados. Eso quiere decir que vivimos juntos. O también se dice marinovios, ¿no? Ajá, sí. Porque somos novios, pero no nos hemos casado. Ok. Pero bueno, vivimos así. Estoy muy feliz. Pero tu novio también es un gran músico. También. Es percusionista. Percusionista. Joel del Sol y tiene su carrera también. Entonces ahora hemos estado más juntos porque tú sabes que se pararon todos los viajes. Él estaba de gira con Gianni en México, justamente cuando empezó esto. Ajá. Y se paró todo y bueno, pero volverá. Mañana, 5 de mayo, que es una fecha importantísima para los mexicanos. Y solidaridad absoluta con lo que ha sucedido en el DF, con el derrumbe del metro. En eso. Así es. Increíble. Sabes que con la pandemia yo me tuve que divorciar. ¿En serio? Porque sí, como, o sea, yo hice caso al gobierno, me tenía que encerrar con una cuarentona, una vecina me hizo el favor y mi esposa no me gustó. Ah, bueno. Pero pues, fue cumplido. Vamos a hacer una cosa. Fernando, muchas gracias por acompañarme. Gracias. Me has honrado con tu visita. No, muchísimas gracias. La celebro que se repita, por favor. Al regreso le vamos a pedir a Elena que nos acompañe y que nos toque una de esas maravillosas piezas que ella sabe tocar. Ya estamos de vuelta con más de Chaten por Mega TV. ¡Bien! Junльcubra Aplausos Aplausos